No te conozco, y no me conoces Pero sin que me digas, yo ya te entiendo Es el que te conozco, y no me conoces Pero sin que me digas, yo ya te entiendo Sin ti, yo ya no quiero pasar otro día más lejos Sin ti, porque sé que tú también sientes lo que yo siento Y ya nos seguimos en todo el silencio Sin ti, no te conozco Sin ti, yo ya no quiero pasar otro día más lejos Sin ti, porque sé que tú también sientes lo que yo siento Y ya nos seguimos en todo el silencio Sin ti, la noche pasa lento Por favor dímelo, qué fue lo que nos conectó Porque nunca dijimos no, no sé lo que nos gustó No te conozco, y no me conoces Pero sin que me digas, yo ya te entiendo No te conozco, y no me conoces Pero sin que me digas, yo ya te entiendo Será destino coincidencia, saber lo que a tu mente piensa Que no quieres quedarte aquí como yo Será destino coincidencia, saber lo que a tu mente piensa Que no quieres quedarte aquí como yo Así que, yo ya no quiero pasar otro día más lejos Sin ti, porque sé que tú también sientes lo que yo siento Y ya nos seguimos en todo el silencio Por favor dímelo, qué fue lo que nos conectó Porque nunca dijimos no, no sé lo que nos gustó Dices que siempre me buscaste Y ya sé saber dónde estás Tanto que me costó encontrarte Que hoy sin ti no te vas Por favor dímelo, qué fue lo que nos conectó Porque nunca dijimos no, no sé lo que nos gustó Yo, por favor dímelo, qué fue lo que nos conectó Porque nunca dijimos no, no sé lo que nos gustó Yo, por favor dímelo, qué fue lo que nos conectó Porque nunca dijimos no, no sé lo que nos conectó Gracias.